Bienvenidos a Portavoz Noticias a través de los canales Arcatel en todo el país. De inmediato vamos a las informaciones. El gobierno anunció un plan inclusivo de recuperación de los empleos con foco en las mujeres, en total 21 medidas cuyos ejes son los incentivos para contratar trabajadores, la extensión del IFE laboral hasta septiembre, contener las salsas del gas, la parafina, los combustibles, aumentar las becas de alimentación para los estudiantes y el pago de un IFE en caso de que vuelvan las cuarentenas. Además, la administración de Gabriel Boric decidió congelar la tarifa del transporte público por un año e impulsar un sueldo mínimo de 400 mil pesos. Nos informa Francisco Arriaga. Los dos años de pandemia, la crisis económica y la invasión de Rusia a Ucrania han disparado los precios de prácticamente todos los productos, especialmente la harina, el pan, el aceite y los combustibles. A poco menos de un mes de su llegada a la moneda, el gobierno del presidente Gabriel Boric anunció el plan de recuperación inclusiva llamado Chile Apoya, que tendrá seis ejes. La reincorporación al trabajo, la inversión pública, el apoyo a sectores rezagados, el impulso a las pequeñas y medianas empresas, a las familias y la protección económica y social. Este plan de recuperación es un punto de partida. Los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana y para que sean cambios que sean sostenibles en el tiempo, deben ser responsables en su implementación. Se trata de ir responsablemente creando las condiciones para que cada uno de los habitantes de Chile tenga una vida digna, un trabajo decente y un futuro que no les cause temor. El gobierno anunció que va a extender el IFE laboral hasta septiembre y va a congelar las tarifas de los pasajes del transporte público durante todo este año 2022. Confirmó que uno de los focos estará en contener los precios del gas, la parafina y los combustibles. El objetivo es facilitar la competencia para poner fin a los abusos. Hoy tienen ante ustedes un gobierno que está decidido a apoyarlos y hacer todo lo posible y dar lo mejor de nosotros por responder a sus urgencias y anhelos. Se van a cometer errores, los vamos a corregir, vamos a salir adelante en la medida en que trabajemos en equipo y en la medida en que también les expliquemos por qué tomamos las decisiones que tomamos. Desde junio, aumentará en 15% la beca de alimentación para los estudiantes de la educación superior y el subsidio Protege, que entrega 200 mil pesos por hijo a las trabajadoras, se va a ampliar para cubrir también a los niños de hasta 4 años. Además, el gobierno impulsará un alza del sueldo mínimo para que llegue a 400 mil pesos. Tenemos el desafío de recuperar la empleabilidad de los sectores que se han rezagado, donde particularmente las mujeres todavía tenemos mucho camino que avanzar. Y por eso, el IFE laboral va a tener un foco particular en mujeres, en jóvenes y en personas mayores de 55 años. Con la ministra Jara nos vinimos directamente de la primera reunión con la Central Unitaria de Trabajadores, en la cual estamos negociando tanto el aumento del ingreso mínimo como otras iniciativas que forman parte de las aspiraciones de los trabajadores. Así que vamos a ver durante las próximas semanas avance en estas conversaciones, en estas negociaciones, para tener un buen resultado. En el ámbito de la cultura, se entregará un bono a las y los trabajadores de hasta 450 mil pesos por persona y se terminará el límite de aforo para este tipo de eventos. El anuncio completo de este nuevo plan de recuperación económica está en nuestra página web www.portavoznoticias.cl